¿Qué tal amigos de ONCE? Qué gusto saludarles desde el barrial donde Rayados cerró su última práctica de cara al duelo ante el América. El duelo por el sótano de la tabla general. Si Rayados pierde estará en el último puesto de la tabla, mismo que en este momento ocupa el cuadro de la América. Teniendo en cuenta que Rayados todavía tiene partidos pendientes. El tema del momento es Víctor Manuel Bucetich y un debut que promete muchísimo este sábado en el BBVA. El tema también es que Rayados entrenó en el barrial este viernes. Cerró su semana de entrenamientos, el tercer día en el que Bucetich estuvo al mando de la práctica. Y además también teniendo en cuenta que ya plantó su primer once en la cancha. Más de una hora duró el trabajo en cancha por parte de los Rayados del Monterrey en este entrenamiento previo. Y en el cual le mandó un interescuadras con una posible alineación, un posible once, con Esteban Andrade en la portería, Estefan Medina por la lateral derecha, Sebastián Vegas como central junto con César Montes. Además por la lateral izquierda, Eric Aguirre, dos contenciones fijos, Celso Ortiz y Luis Romo. Por derecha Maximeza, por izquierda Rodolfo Pizarro, Joel Campbell como media punta acompañando a Rogelio Funes Mori. Así el posible once que mandaría a la cancha, Víctor Manuel Bucetich, el primer once, que tendría en esta segunda etapa al mando de los Rayados del Monterrey. Especial énfasis por parte de Víctor en el trabajo de táctica fija, sobre todo en el tema de tiro de esquina. Trabajó muchísimo Víctor Manuel Bucetich en este tema. Hay que reiterar, más de una hora fue el trabajo en la cancha por parte de los Rayados y el especial énfasis en el tiro de esquina en táctica fija. Además al final del entrenamiento, ayer estuvo hablando con los jugadores que pintan para ser titulares este sábado, 19.06 horas, en la cancha del BBVA. Partido importantísimo para los Rayados y para sus aspiraciones. Si quieren volver a puestos de repechaje y después meterse a puestos de liguilla directa. Les recuerdo toda la información, toda la cobertura en 11diarioMX y 11diario.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!